5, 4, 3, 2, 1, tal, izquierda 6 sobre Loma, derecha 1, portadel e izquierda 4, izquierda 6 sobre Loma, derecha 4, 150, izquierda 4, derecha 6 sobre Loma, derecha 6, izquierda 4, bache y derecha 3, para izquierda 5, derecha 3, izquierda 6 y derecha 4, portadel, 60, izquierda 3 sobre Loma, para derecha 4, portadel, para izquierda 3, larga se abre, para derecha 6, izquierda 6, para derecha 4, larga se cierra, para ojo izquierda 4, sigue derecha 3 sobre Loma, engañosa, derecha 2, para no atajes, porque ya miente, izquierda larga 60, derecha 6, 80, derecha 6, e izquierda 4, bache y derecha 3, para izquierda 5, derecha 3, izquierda 6 y derecha 4, portadel, 60, izquierda 5, y derecha 3, para izquierda 5, y derecha 1, portadel, e izquierda 3, e izquierda 3, e izquierda 3, y derecha 3, portadel, y derecha 6, izquierda 6, 80, izquierda 5, derecha 5, izquierda 5, 60, derecha 4, no atajes, y horquilla abierta izquierda, y derecha 1, larga, para izquierda 6, para izquierda 6, izquierda 4, portadel, sigue a la derecha sobre Loma, izquierda 3, 60, derecha 5, para izquierda 4, y nuevo, izquierda 3, para giro cerrado, derecha 80, derecha 5, larga, para izquierda 5, 10, izquierda 4, derecha 6, sobre Loma, izquierda 6, 40, derecha 3, portadel, no atajes, izquierda 6, sobre Loma, derecha 1, portadel, e izquierda 4, derecha 2, para no atajes, porquilla abierta izquierda, larga, 60, derecha 6, 80, izquierda 6, 60, derecha 5, sobre Loma, derecha 80, izquierda 6, sobre Loma, derecha 4, e izquierda 5, larga, se pierda 3, para derecha 4, derecha 6, e izquierda 4, y derecha 3, y derecha 3, para izquierda 5, 60, izquierda 5, derecha 5, izquierda 5, 80, izquierda 5, derecha 5, izquierda 5, izquierda 3, sobre Loma, para derecha 4, portadel, para izquierda 3, larga, se abre, para derecha 6, derecha 6, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, 60, izquierda 4, portadel, sigue a la derecha, sobre Loma, izquierda 3, 60, izquierda 3, sobre Loma, para derecha 4, portadel, para izquierda 3, larga, se abre, para derecha 6, 100, izquierda 4, derecha 6, sobre Loma, 60, hasta meta, ve despacio hasta el oficial, ¡Gracias!